Legacy Enfasis, mis sombras info están bajando Integra vivo, estás del bien y al mal Somos unidad epifaní Cada que valoro lo que hago, digo Siento, escucho toda mi excelencia en el arte Y talí, imponía mis creencias Arraigada, kilonía, la dualidad Maldita puta, botanito Gerimalió mi identidad Aunque a veces ni podía moderar Voluntades más castral, más oral, ancestral Soy de biología, neurótico, psicótico En el pasado me persigue Estoy melancólico, atónito Confident, only best, real love El peso se evapora, integro Soy hijo de todo, más lográndola Darla en el blanco o tal vez Soy el niño que puede ser Real ser el 100% Acepta, puede ser Y lo eres, tal o decreto Todo, todo depende como me ves Cambia como te ves Como el más grande rey Dos, calling by my roll Dentro de mi liga al más old Addition hot roll Siempre modo patrol Iluminado por mi acción Cantando mi ración Creando una legión Llegando a mi invasión Dando la solución Yes, you can't believe it Must do it now Enfasis Mis sombras info están bajando Integra vivo Estás del bien y al más Somos unidad Epiphaní Cada que valoro lo que hago Digo siento Escucho toda mi excelencia En el arte Itali Imponía mis creencias Arraigada Quilonía La dualidad Maldita puta Botanic Gerimaleo Mi identidad Aunque a veces ni podía moderar Voluntad de más castral Mal oral Ancestral Soy de biología Neurótico Psicótico En el pasado me persigue Estoy melancólico Atónito Confident Only invest Real love El peso se evapora E integro Soy hijo de todo Más lográndola Darla en el blanco O tal vez Soy el niño que puede ser Real ser el cien por ciento Acepta puede ser Y lo eres tal o decreto